Inicio la grabación... No es apagar la luz, yo creo que es vara, ¿no? ¿O no? ¿O si lo apago? A ver, expansiones Night Springs, esta fue la que salió ayer Bueno, esta, esta vara fue la que salió Fanática número 1, Estrella del Norte y Rompetiempos Eso es porque el rompetiempos es la de Jessy, que es la de control Se superescribió al progreso en la renora de guardado rápido existente ¿Y cómo la cargo, si no? Nueva partida No, pero esta es de la historia Expansiones Yo me supongo que de aquí, Fanática número 1 A ver qué ¿Verdad? Subo un poco al audio, creo Pero, ¿qué si ese propósito pudiera ser más stillo? Si pudieras ser levantado del pueblo como uno de tu idólica El único que pudiera decifrar sus mensajes secretos ¿Cuántas latitudes vas a salvar el objeto de tu obsesión en... ...Night Springs? ¿No tienes que hacer eso? ¿El qué? ¿Qué hice? Teneplay para Helen Wake Este es con Rose, entonces Que bien se ve este estúpido juego, man Y esto es solo para los... Si esperas todo tu tiempo estar desejando y... ...y también preocupándolos para algo Y luego... ...Norreron ... ...Destiní aparece por tu puerta como un mensaje Con un paqueador que tú muy seguro cayaste Porque tú lo lo 주�aste hace seis meses Pero, eso está bien Y tu destino tiene ojos como un lato ... y una pared como el margen de velvete Literalmente la mamá describiendo a Jacobo, según ella. ¿Qué intro más raro, man? Hay algo más aquí, ¿no? Mira, aquí sí puedo entrar. ¿Hay algo? Me voy a poner a hacer DMC en serio, man. No puedo entrar a ningún lado, man. ¡Hey! ¡Es el tren de todos los favoritos! ¡Hola! ¡Hola, todos! Pero es demasiado malo. ¿Qué pasa? Me voy a poner un modo foto también, tipo. Bueno, es tipo... En fin. ¿Cómo me salgo del modo foto? ¿Cómo me salgo? Ah, salir. ¿Cómo me salgo de la guerra? Me salgo de la guerra. Me salgo de la guerra. ¿Cómo me salgo de la guerra? Claro. ¿Quién más quiere un top-up? ¡Yo! Aquí, por favor. Uno para mí, por favor. Y gracias. El tío es como que nos alejan. Opcional, dar muy buenos consejos. ¿Cómo doy muy buenos consejos? El escritor está malo en amor con ella, pero es demasiado malo para hacer el primer movimiento. ¿Un otro copo? Yo me mataria para tener una pasión como tú, por ese escritor de tu casa. ¿Tú, también, estás destinados a los demás? ¡Nos ciertamente somos! Las libertades creativas que tomo en el proceso A ver, vamos a subirlo así rápido Surco, ¿le pongo esto entonces? ¿O cómo le pongo? Ay, madre, pero es mil por mil Madre, ¿no puede ponerlo un poco menos de la resolución que tiene ahorita? Tipo, póngalo mil por seiscientos Si puede Y me lo pasa No, no puede Bueno, está bien, lo hago yo ¿Cómo se llama? EasyResize ¿Cómo era? Era GIF Resizer, ¿cómo salía? Este Ahora con el Con el ZULTQIP, madre, no empiece A ver La voy a poner mil Por Por seiscientos igual, supongo No se reporta nada ahí, ¿no? Parece Bien, así sí Así mejor Y espolentas Yo tampoco sé, la verdad Surco Bien Ya Ya está Ya están sus dos obras de arte Tienes una semilla de polenta No sé qué es, man ¿A quién le tengo que dar Supuestamente consejos? ¿Qué? Sí Fan site, güey Está actualizando el combo de emotes No sé si ahora salga No le puedo hablar Tres veces al día, juez puta Qué raro ver el juego así Tipo que solo coma hamburguesas No he visto los nombres en los subtítulos Vale que no pusieron otra comida Que se me dieron en la cabeza Pero en fin ¿Cómo estás jugando a correr este diner? Tu Sancturio de Atención Y ese maravilloso santo Para el escritor que te amas tan mucho Esa es el café de todos Mejor ponerlo de la pota Empleado, si no me dejo pasar Pero entonces, ¿a quién le doy consejos? ¿Y cómo? Acá finalizo mi contribución al stream Me retiro al boliche Madre, muchas gracias Y buena suerte en el boliche Ahí se me cuida No era lo que me esperaba Questa, no te pierdas Pero en ti No se me hagas Tuve mi poder Mi poder me hagas Y la moja Como De un De una 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 No De una De una De una De una ...señora del auto verde feo, jajaja, que putas, todo es de sorpresa si quieres un mismo boliche, Maddie, vámonos a la sala ya. Esa puerta no le está cerrada, por favor paga en tu mesa. Tengo que volver a seguir. ¿No Steiner va a entrar en la competencia estadounidense de pie? Por supuesto, vamos a hacer este el 20 de la vez. Mi date de la noche fue un total desastre. ¿Estás el experto en el romance? ¿Alguien consejo? Esas plazas no se aclararán. Sí, pero primero, dime todo. ¿Estás corto? Tipo de lunar preocupante. ¿Qué ha hecho piche que no le digan eso, Maddie? ¿Está bien de volumen ahí o le subo más a todo esto? ¿Por qué no me deja hablar? Ah, tienes que esforzarte. La personalidad es lo que cuenta. ¿Qué dijo? Que se viste como personaje en gimnasia divorciado. La maica le cuadra ahí. ¿Eso era lo de dar consejos? No, hay más. Capaz hay más personas a las que le tengo que dar consejos, pero no. 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 Noche de Podesía Bid en Night's Diner. Night's Diner presenta Noche de Podesía Bid para el progreso literario de Night Springs. Todos los viernes a los 8. Cuéntate, mis tíos, si se pone triste. En la coberta, ahí sí se espanta. Allí todo forma parte del mismo olor. Dime a la empleada de la ECA, en reconocimiento a que es la mejor en todo lo que has otorgado Alan. Esa es la favorita de todos. Madre, vea esos dibujos. Vea esos dibujos. La madre alzando a Alan Wake. Es que no se ve el cursor. La madre alzando a Alan Wake. El madre llamándole diciendo que era extraño. Vea los dibujos estos también. Alan Furro, no joda. No, 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 diga, diga. Diga, diga, ya hablo mucho, madre. Ahora termines. ¿Dónde mierda está? Lo que le tenía que traer al madre. ¿Cómo los objetivos? Te tenía que encontrar como un libro. Pero no lo vi aquí. ¿Y por qué no? Veo un gato con un ratón ahí muerto. ¿Pastillas ahí? Aquí no me deja interactuar con nada. Tal vez tampoco puedo interactuar. No, 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 no. No te preocupes, estoy en mi camino. Mi querido escritor estaba en peligro de peligro y tuve que rescatárselo. Los altos nunca han sido más altos. Llegué, mantuve todos mis accesorios en la cocina del comercio. Ok, no le puedo llevar el libro al madre, todavía. Había una madre que le gustaba mucho un compa, pues esa misma madre le hizo un dibujo del balde del playo y eso no le gustó mucho el conocido. ¿Y por qué se estaría disparando en el pie? Tipo, la madre le hizo un dibujo de la cara a él y el madre, tipo que él... A mí me da que el raro es el madre, tipo, el conocido, ese dicho conocido es usted, ¿no? Asumo. El susodicho es usted. Usted es el sujeto. Sí, esta madre está loca, güey. Ninguno más me habla, güey. No me hablo del objetivo de... De darle consejos a alguien. Nunca lo sabremos, no, yo creo que sí lo sabemos. Es de por algo, hijo, dispararse en el pie. Tipo. Mis accesorios. Todo lo que una chica necesitaba para aclarar victoria en la batalla por amor. Mi trustee 12 gage, completamente automático. Las circunstancias extremas llamen a las armas extremas. Vea, con vea los dedos donde le traspasan la vara. Cuando me acerco una pared. Nah, literalmente Estados Unidos. Y no me voy a... Vea, personalizable, mira. Personalízate, llévate los accesorios de la cocina. No puedo llevar la ballesta o algo de eso. No puedo llevar la ballesta o algo de eso. Sí, sin tabalas. No, pero es... Vea el poco de cartuchos. Revólveres, bengalas, taladros, una motosierra. ¿Es un taladro? ¿Qué puta es eso? Parece, no sé. Medicina, ballesta, pistolas, cartuchos, bengalas ahí, birote de ballesta. Qué puta, güey. Recortadas, pistolas. Mi cafetería americana va allá, pero está curioso. La cafetería más tranquila de California, madre, güey. No está viendo. Aquí hay algo. Ah, esto me lleva a este lugar, ok. Uy, mira, sí es cierto. Puedo esquivar. Qué puto juego que siempre es raro, ah. Aranway, tipo. ¿Puedo ir para allá? No, no me deja el juego. ¿Listo? Esto es una fantasía de la madre. Es lo más probable, playa. Oye. En el Alan Wake, la madre, tipo, tenía el mismo complejo de que cuando uno, bueno, cuando uno llega con Saga a una parte, no me acuerdo si era, con el propio Alan, la madre dice como sí, sí, este era mi objetivo todo este tiempo, esta era mi vocación o algo así, no me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tipo, como por fin llegó el momento. Cerca del final del juego, me suena que dice eso. Igual, tipo, en el DLC, todos estos tres capítulos los anunciaron como una vara de What If, digamos, pero no sé si será un What If como tal o... O si si son algo dentro del canon. Igual, Night Springs es como una serie de televisión dentro del universo del juego. Así que, pues, también va por ese lado seguramente. Una mesera y un escritor igual a Forever. De verdad. Qué putada. Tipo, dictó el teléfono, eso ahora. Qué putada. ¿Pero dónde paso? O sea. Vealo. Este es Alan o es Scratch? ¿Quién es eso? El chico malo es Scratch. No tenía ni idea que tenía un hermano. Pensaba que había dos de él todo el tiempo. Después de hoy no habrá. No más escribir, no más libros. No más viviendo en el ojo. Pero eres su hermano. Estoy segura que los dos pueden hablarlo. Y entender que tienen mucho en común. Y después de cambiar, puedes entrar juntos. Y voy a venir con popcorna para la noche de filmes. ¿Qué? Tengo una escopeta. ¡Qué putas! ¡Qué putas, güey! ¡Ah, pero no se mueren, güey! ¡Uy! Te veía el que no era. ¡Ah, es que la escopeta es automática, es cierto! ¡Qué DLC más sin sentido, madre! ¡Qué putas! Yo no creo que salga muy rentable matarlos a todos, en verdad. Ah, bueno, hola. Tipo, no creo que tenga que matarlos a todos porque no tengo balas suficientes, creo. Y eso es que tengo un vergazo. ¡Qué putas, güey! Los diálogos de la madre son rarísimos. Voy a terminar con el hombro inmayugado. Madre, imagínese el dolor que es esa vara, güey. Cómo debe de quedar uno después. ¡Qué putas, güey! Me cago en re, me dice que saben hacer bien las mierdas. ¡Que son haters! ¡Au! ¡Puta! ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué par de putasos, güey! ¡Qué mamas! ¡Pasta locas! A ver, esto es una sala segura, igual que en el juego. ¿O no hay salas seguras? ¡Y! ¡Cómo que! Como que no hay. Atravesó eso, ¿lo vieron? ¡Dios! ¡Uy, madre! ¡Cómo le quedó la cara! ¡Soy, soy, soy, soy! Tengo un juego de miedo, uno de comedia, playa. Está rarísimo, pero me gusta. Ve a esta vara. ¡Qué putas! Tengo 180 balas. A la mierda. Definitivamente esto no intenta ser un survival horror. ¿Cómo recargo la escopeta? No sé por dónde. Ah, bueno. Solo hay un camino, parece. Qué putas, güey. Ay, madre. Están los que se mueven rapidísimo. Cómo detesto esto, hijo de puta. Aquí está. Adiós. Uy… Me tiró un ded en el culo y después dice, ay! Qué pecado Jerby Imagínese a Jerby tan tranquilo Que creo que está jugando Minecraft Y de la nada escucharse a sí mismo decir eso Y llora, sí, es lo más seguro Hijo de puta a Jerby Ayer le escribí Porque estaba jugando Zomboid con Con Vilnes y el hijo de puta ni vio el mensaje El hijo de puta juega de vivo Y verga suébalas Y casi no le bajan vida A la maestra Estaban jugando Zomboid y no me invitó Usted dijo que no iba a poder esa semana De que estaba muy ocupado Solo porque testé ese juega que no le da razón para invitar Usted dijo que estaba muy ocupado y que no iba a poder Yo inicialmente le había dicho a usted Ahora no me salga con que no Que yo le dije y usted dijo que no iba a poder Se la caga Goofy Le voy a tener que buscar una skin de Goofy Para que pueda jugar Hijo de puta Todas las lágrimas de todos los ángeles del cielo caían sobre la ciudad La lluvia le quedaba como una mortaja Esta ciudad mía estaba en muy mal estado Pero aún era mía La prisión muy grienta la que llamaba hogar Está aquí por un motivo Yo, balas, capón Capón, hijo Como sea que se diga Estaba dentro, bebía champaña Y gastaba su dinero en mi sucio Mientras yo fumaba un cigarrillo Empapaba ojo de la lluvia Pero eso no importaba Lo único que importaba Era que yo sabía que a balas Le esperaba una mala Ay, pero este recaso de texto, güey Tuvieron que haber hecho un reino para mí mínimo Es tan picha, madre Es tan picha Güeputa, madre Trate que tengo que soportar Que el hijueputa Vilnes juegue una hora Y se le sale la mierda Y dice, madre, no Ya no quiero jugar más Ponen en picha De que usted quiere un reino Ahora, madre Picha mama Dijo artistic Pero le entendí autistic Lo cual tendría mucho más sentido Que diga autistic nature Pero ahí No tengo reino No, y nunca lo va a tener Qué ganas de pizza Acabo de comer un vergo de mariscos Y todavía tengo hambre, madre Yo me comí como La mitad de dos pizzas, madre Y un poquito más Tipo, como pizza y media Me mandé, madre Y estoy a reventar Más que me lo comí sin hambre, madre Tipo, me lo comí Por comer la pizza caliente ¿Me entiendes? Si tiene reino De Mickey Mouse Tiene la casa De Mickey Mouse, madre No sé si eso le sirve Tiene la casa de Mickey Mouse, madre No sé si eso le sirve ¿Vos amada? Sale A ver Esperen, esperen ¿Qué hay aquí por este lado? Es Disney Nah, qué pecado que acabo, madre Pero merecido Es la madre llena de sangre, güey Ah, hay una de estas 200 balas Madre, pero tengo límite Dime, ¿cómo abrir el inventario? Güeputa, madre Qué pichazo de balas Le dan a uno en este DLC, güey El maldito ceviche que me chingué Y me pedí una sopa de camarón Pero hasta arriba traigo un camarón entero Así todo, cabeza y piel y todo Me sacó un pedote Qué picha, güey Bueno, no, qué picha no, pero Que a mí me da asco ¿Cómo se lo explico? Voy a entrar por aquí, normal A ver qué La gente de Punta Arenas es caníbal No No, no, no Entiendo por qué lo hice, pero Oh, man Estoy aquí He venido para salvarte Oh, joya We can finally be together And sit through beat poetry readings And drink 18 dollar cocktails And have high tea with the queen Wait a minute My writer only drinks coffee Two sugars, no milk I keep all the mugs Ok No more tricks Life is not on like a highway La vida se parece una autopista Los músculos no lloran, transpiran Esto es literalmente lo que pone Jacobo en la bio Luego de ir dos días al gimnasio Nada del mar, Adrián No como nada del mar Hay un puntalenas en Costa Rica Cuando comen ceviche Madre, no, no Es un tipo diferente de pescado a veces Yo tres días seguidos sin ir Ya me sentí mal En fin Pa' que se muerda Vaya mañana Hijo de puta vago Hermanos La luna solo brilla cuando el sol se va La noche solo llega cuando el día se va El mar y el océano alguna vez se cruzarán Ma' esto es algo que escribiría David Bar Literalmente Mensaje random que llega y pone David Bar A las once de la noche A partir de las once Cuando ya David Bar se le desconfigura el cerebro Llega y pone una mierda así Pero literalmente Que puta Y no tengo linterna Pa' ya mañana Ya sé lo de los tres días Si, también Uy, puta Torturas Para mi hermano Payaso Batería de auto Arrancarle las uñas La campana Cuchara plana Desarmar máquinas de escribir Gasolina a fuego Que puta Que asco Los hombres No, ma' Este es lo que es una estupia Tipo, no, no Ni venga Ni venga a quedarse Usted es lo que es una huevona No se venga a quejar Cuando va repitiendo el mismo ciclo Una y otra vez Tipo, cállese Tipo, aquí la vara El problema es suyo Ya a este punto El problema ya es suyo Aquí no venga a joder Tipo Así no funciona Déjeme Ni picha Usted está repitiendo La misma vara Una Y otra Y otra Y otra Y otra vez Y luego llega a quejarse De las mismas varas Cuando usted sabe perfectamente Cómo parar Pero no para Tipo, aquí no venga Como si, ¿me entiende? Como si usted no estuviera Haciendo nada El problema también es suyo Es que, sí Es que Sophie también Es que es como Para pegarle una queca, ma' Not this beach This beach Mira Nada, detalles Yo soy idiota, ¿sí? Es correcto Es correcto Tienes que andar con gente Lo quita Está mal No lo haga Y bueno Tienen cisme Ah, bueno Luego me lo paso Entonces Está bien Pero ahí está Ahí está El malo No me acuerdo Cómo es que lo ponen En los subtítulos El chico malo No, no, no No, no, no No, no, no No me gusta ser visto Escucha Nunca había tenido Tu precioso escritor Estaba simplemente Estaba manteniendo Estaba distraído En el momento Mi armada de haters Estaba en esta mansión Ahora el amor De tu vida Es desgraciado Desgraciado No ¿Qué es esto? 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 Es súper ridículo, ma' Es súper ridículo El puto juego Pero el DLC Está mal Luego va a ser Un contraste de hondo Porque seguro Los otros son Mucho más serios Puta ¿Cómo aguanta? No vean que sonacobo Los problemas emocionales Les dan Sabor especial Nada me tiene mierda ¿Qué? Es venganza Que no me dejaba No me dejaba decir Cómo iban a nacer mis hijos Con la ingles ¿Qué hablas, Jacob? Si el único hijo Lo tiene con la mamá Y ni siquiera suyo Tipo ¿Me entiende? Hijo Hijo Nada se cancela En fin, ma' Respecto al futuro del fútbol mexicano Uy Así que me iban a meter un vergazo Hue puta Siempre me metieron el derechazo Ayer, bon, madre Me le cago Ayer nos dejó morir, madre Sepa que yo no olvido, madre Luego de que usted dijo Que de fijo Se iba a meter Nos dejó morir ¿Está muy alto el volumen? ¿O soy yo? Que me estoy quedando sordo ¿Cómo guardaba que tengo Que tengo que pasar En el refri Ya, bárbado Es usted Ah, bueno, está bien Aquí hay queca de chocolate También Me voy a bajar yo un poco Los audífonos Que si me estoy quedando Ah, la puta Me compraron un cheesecake Ah, la puta Madre, provecho Y no invita Es que no va a invitar Usted, playa No es que si uno lo invita Usted ahora tiene que invitar Un chamaco También, Jacobo Cállese A todo mundo Le da pereza Tener que invitar A alguien Cuando tiene un chamaco No tengo No tengo La mamá Diré otra cosa Vea Los cuernos Que le están poniendo A David Barba ¿Por qué me está hablando El puto cierra? ¿Qué guerra que hace este DLC, güevón? Y va la cara de la madre Literalmente Sophie Viendo como le dan la vuelta Escucha todos los mensajes del escritor Nos juntamos como una cadena de bicicleta Y esa cosa que la cadena Fue en la cadena Nos conectamos Conocimos con amor Y destino Él era pensado Seré mi Siempre Y siempre No hay tiempo No hay tiempo No hay Yo era la única Que podía salvar El escritor Y la muy alma De la literatura De estos malos Los malos Pero tú me han venido Un parpadeo Sí, la última De ser un pescado Eso tiene razón Pero no sé No me esperaba No me esperaba Un puto venado Güev Güev Puta re Me di, madre Cómo Tipo Cómo Putas consiguieron Que los de Epic Probaran esta vara ¿No entiendes? Tipo Que le dieron libertad creativa Poniendo varas así Tipo No tiene lógico Vean El asilo Se fue el malo Vendió bien el juego Es el juego Que ha vendido Más rápido El remedio Sí, es verdad Quizás si Arthur Le hubiera puesto atención Al venado También le hablaba No era un lobo Playa Es que ahorita Salió un venado Hablando Ahí salió el lobo No, también en ventas Menciona que todavía No es rentable Uy, madre Pero Eso es trampa Pero aún así Ha vendido bastante 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 Eh Tira corazones A eso le puedo disparar Seguro, ¿verdad? Au Puto Disparar Rolls Si lo estaba Ah, en el Red Dead Idiota Madre Si le salió un lobo Es que tenía el honor Pero por los suelos Playa Puta Es Wesker De repente Uy Que putas Hablando de lobos Ah, sabe Se convirtió en un lobo Pensé que era Que había tirado Un ataque Y era un lobo Que La moto Se convirtió en un lobo ¿Vieron eso? Puta Le pegué una buena cantidad De escopetazos Ahí Llegó la moto No La moto Non Pregunta Ay Puta Madre ¿Verdad? ¿Verdad? No 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 Solo Oh Espere Gli Tengo que Trasgar Allora Si de No te voy a matar, eres mi hermano de Ryder. Realmente lo amas, ¿no? Creo que nunca tuve una oportunidad. Estaba tan orgullosa de su talento, su dinero, su piel velveta, pero en general, que tiene el amor de alguien tan increíble como tú. ¿Puedes parar? No, no me deja. No, no te vas a entrar, no te vas a entrar. Tienes que tener algo de tu amor, es coca y coja, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde? Ah, en la mansión Lo bueno es que desde el 1 llega al punto Donde ya no tienes que intentar entender Qué está pasando Sí, exacto, uno nada más se deja llevar en este juego Y ya está, eso es parte de Es parte de la gracia Hoy comí espinaca Segre, Popeye, la madre Hue puta, no se muere Sí, malditos haters, mano No hay nada aquí Yish Hay dos de los que están rotos aquí Hijo de puta Espere, 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 espere Eso es de mae Estoy en el piso, hijo de puta Hijo de puta Así me siento como ustedes Mentira, porque usted va perdiendo La dieta para que te mejores pronto Queridísimo hermano Me llegó la noticia de que tu viajes por Europa No te llevó a buen destino Me invadió el dolor por completo Cuando me enteré de que te contagiaste Un caso grave de licantropía Mientras viajaba sin moto por los países nórdicos Sé que perdimos contacto hace muchos años Pero quiero que sepas que siempre pienso en ti Estimado hermano Mono Monocigótico Comunícate conmigo cuando regreses a Estados Unidos Espero que esta carta te encuentre Te llegue durante una pronta recuperación Con mucho cariño a tu hermano Vas a traer tu vida itinerante No sé dónde ir a esta tarea Te escribí esta mensaje como símbolo de amor Como símbolo de todo mi amor fraternal Y te dejaré Y voy putándose a leer Y lo dejaré sobre mi chimenea Con la esperanza de que algún día puedas leerlo Por las contribuciones al arte Y la maestría artística de todo el mundo Quien recibe este premio Se conoce como Ilustre de la Literatura Que representa todas las cualidades espirituales Y físicas valoradas en la En la búsqueda del arte de la literatura Representado por la Sociedad de las Bellas Artes ¡Hue puta! Fica en gay Y ya los estoy haciendo Xboxers a todos Mentira Porque más bien usted es el que se está haciendo de play Estaba defendiendo a Horizon a capa y espada Hace unas horas Y lo lleva haciendo rato Cada vez que ha hablado mal de Horizon No, no, no No es por el mes Cada vez que ha hablado mal de Horizon Sea el mes que sea Usted lo defiende Así que silencio Silencio No se ponga a hablar mierdas ahora Nada más usted está aprovechando La excusa del mes Porque ya seguro piensa que es momento El inolvidable personaje que muere al inicio Ya se le olvidó el nombre Y al principio del directo Mostré todos los personajes Y ya se le fue Y ya se le llevó a otros Ir행 Invix Más o menos digas Cómo está Y ya se le ocurrió el Espíritu Conta Es que es una Halo reference, callate, madre Callate, mejor, madre Ni la serie de Halo tiene referencias a Halo ¿Qué hay? Y es para un próximo libro Armas letales creativas, engrapadora Engrapadora, gnomo de jardín, pez de espada, filosofía Magnificar el crimen, sumergirse en las profundidades de la oscuridad humana Una religión asesina Motivación del personaje principal Un detective privado, enemigo, su esposa regresa a la muerte para que la maten de nuevo Demasiado, no es suficiente Persona de una camarera que es inteligente, sofisticada y buena para las armas Huele a canela y pólvora Justamente la primera es una cosa toda rara Ya, eso que le dice Es decir, usted hoy ha hablado más bien de Play que de Xbox Básicamente Rutina de cabello y barba, dos veces por semana Lavar con agua fría y mucho cuidado Secar con palmas suaves como una toalla de muchos hilos Sepirar tres veces con panal de abejas del mercado local de agricultores Aplicar champú con el cabello seco Enjuagar con agua fría Secar con palmadas frías Con palmadas frías, con palmadas suaves como una toalla con muchos hilos Usar acondicionador a menudo Regres generales, no usar sombrero jamás Una vez al mes Pasar tres huevos batidos del mercado local de agricultores Sobre el cabello húmedo El cuero cabelludo y la barba Evitar cloro, calor y barberos sin experiencia Qué putado Tendré que corregirlo Estar rompiendo personajes Vea No es un ciclo Es un aspirato Es tan raro ver este más de sonreír Y tiene la ropa del primer Alan Wake Y así dancamos como dos planetas volviendo Que eventualmente se caerían en el otro En un desplazamiento de flores y rocas y cosas de otros planetas Me dijo todas las cosas dulces que he estado esperando un tiempo para escuchar Es un TLC Index Y siempre estaría a su lado Para inspirar y protegerlo Él me necesitaba Y ahora estoy siempre Después de todo Soy su número uno Jacob y la mamá Qué putas Ese fue el primer Parece que son episodios cortos ¿No? Entonces Un final feliz Para algunos Pero es la felicidad Como la belleza Todo en el ojo del beholder ¿Dónde está la línea Entre fandom y la fixación? Uno nunca puede decir En Playa Ese primer capítulo De los tres Que son Estuvo bastante bien ¿Verdad? Se ha estado metiendo mucho a Wattpad Un poco Bastante Sí Oiga usted Furbo David Barr Es el primero de tres ¿No escuchó? ¿Y furbo de qué? Si usted ni tiene furbo Ah Puta Vea Tuve que matar a tres Con un explosivo ¿Cómo que? ¿Cómo que? Lo he dicho como tres veces Son tres episodios Este es el primer episodio Del DLC Hay otro más Que es con el Con un Má de policía Del mismo juego Y hay otro Que es con La de control Con Jesse 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 se llamaba No sé Creo que Jesse No me acuerdo el nombre Pero creo que era Jesse Yo le llego a darle furbo Más tarde Cuando termine toda esta hora La control Sí Qué temón por allá A ver Expansiones Nightsprings Estrella del norte Ve Está en la siguiente A ver ¿De qué es esta? ¿Está en la siguiente? ¿Qué? ¿Y entonces? Es la misma agencia que tomó la única persona que se preocupa. En su quest, ella está guiada por su misterioso álien guardián angel. Su estrella guiada muestra el camino, como siempre tiene. Ella no sabe qué extraño le espera. Como ella sigue su luz sincronizante a la pequeña ciudad... ...de la noche de la noche. El último divertido que trabajar, y es trabajar pedo. ¿Por qué cree que Adrián siempre lo hace? Tipo, más bien, usted se vea tardado. Esto va a ser... ...stranjero. No hay que ayudarlo. El universo es mucho más profundo... ...y extraño que la gente conoce. ¿Por qué salió Edmund? ¿Qué mierda hice ahí? ¿Coffee qué? ¿Coffee World? He visto a ti... ...pero hay algunas personas... ...una agencia... ...que no quiere a nadie saber más... ...de lo que han visto. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Y me he tomado a mi hermano! ¡Y me he chasedo toda mi vida! ¡Pero no puedo seguir corriendo! ¡Qué mierda! 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 ¡No falla! ¡Uy! ¡Es en el lugar este! ¡Si es cierto! ¡Es como centro de atracciones! ¡A la puta! ¿Y cuál era la clave? ¿Crees que algo aquí es importante? ¿Qué? ¿Los números? Dos, tres, ocho Supongo Tenía varias expresas en encima Y mi jefe me mandó resolver un pedo en dirección plantel Hasta fui por un agua para no leer alcohol El menos cagado, man Nunca he conseguido arreglar la agencia de gobierno Para que me tomara a mi hermano Hasta ahora Me ayudaste a encontrar este lugar Ahora me ayudaste a volverlo ¿Crees? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo se nota que ahora este es mucho más serio? El puto cambio ¿Esto qué es? Dos, tres, ocho ¿Será el mismo? ¿Cuál será el de aquí? ¿Para grabar el asunto por cuestiones legales? ¿Qué eres culo? ¿Pinche aprieto pendejo? Sí, como que le falta admitirlo Baterías Alcohólico no soy Dice el hijo de puta que está tomando en el trabajo Sea serio Ahora sí es cierto que ya se quedó sin argumento Una cinta Sí, lo más probable está tomando estos momentos ¿Puedo pasar por aquí? ¿Dónde mierda encuentro la linterna? Que me encuentro como mil paquetes de pilas Yo creo que tenía que abrir la caja fuerte ¿Qué? Ya no, primero Tipo como que Ah, mira que ahí Ah, no, de uno Este trajo Juan Gabriel Están guapichas para hablar, meh ¿Cómo no? ¿Ves a ser en la misma hora esa? Como se le en control, no había visto El de policía ¿Qué sí? ...turning people into coffee monsters? The government. Is this the same government agency that's been chasing me all these years? I'm looking for someone. My brother. Have you seen anybody? Only if you count those monsters. I'm sorry, ma'am. They've been abducting people from Night Springs, too. I'm here to get them back home. But now it's time you've left. It's not safe here. Something in the coffee is doing this? Really? Took me a while to wrap my head around it, too. At first, I thought... Well, I don't know what I thought. But now it's clear. This is deep state science. I'm not going anywhere until I find my brother. I respect that. There's a warehouse just past the park. It's locked up tight. Has some fancy government security system. But the intercom is busted. I figure that's where they're keeping our missing folks. There's a spare pistol and flashlight on the bench. I'd feel better if you took them. Un policía le da una pistola a un extraño. Literalmente Estados Unidos. Me vi... No, Jacobo. Me viste. No, hombre. Jacob Lemson. Persona desaparecida. Masculino. No, no es Jacobo. Olvídense. No diría sexo masculino. Altura 180. Peso 181. Me viste por última vez. Mientras caminaba por el Parque Nacional de Night Springs. El 18 de septiembre... Encuéntrame. Y dije, male, no. ¿Qué? Se lo recuerda saber si le enseña el hombre. Y por fin la clava. No sé si el tío. ¿Qué? Bueno, pero no le relató que vieron por última vez a su pareja, Jacob Lemson. Sí, no, eh. A su pareja. No, no. Entonces no, no. A no ser que sí tenga un hijo. Alrededor de las 11.30 a Flemson llevaba una camiseta oscura con el logotipo de una banda de rock, una camisa de franera y vaqueros azules. Si lo ves, comunícate con la oficina del Alguacil de Night Springs. Sin experiencia. Memo para el personal. Tener en cuenta que habrá algunos cambios debido a la nueva administración. Desde ahora mismo, el mundo del café solo abrirá por la noche. Esto permitirá atraer clientes nuevos. Nosotros el personal debe publicitar nuestra nueva mezcla oscura como el vacío. Con ese fin, mañana habrá una reunión especial de cata para el personal. La asistencia es obligatoria. Traigan a sus amigos. Café Triángulo Negro se enorgullece presentar. Noches bajo las estrellas. Una noche es fría, pero el café está caliente. La noche es fría, pero el café está caliente. Esta noche el mundo café solo abrirá... O sea, esta semana el mundo café solo abrirá... Puta, solo abrirá por la noche. Ven con tu familia, amigos, hijos o quien quieras para divertirte bajo las estrellas. Únete a la percolación. Qué puta, yo, yo, yo. Sexo inactivo hace 30 años. Qué pecado, madre. O sea, Jacobo se quedó perdido. Let's check out that warehouse the sheriff mentioned. You still with me? Good to hear. Ok, con el R1 ahora a la hora. Y es raro se está brosando esta madre en este lugar, tipo. Se me hace rarísimo, güey. Este es el mapa. Ya ni me busques, pero no sé más. Qué pecado, man. Si no, lo lamento. Uy, madre, porque está agresiva. Pero hay varias veces ahora que lo toma. El último de él es con Max Payne. De hecho, mi papá es Sam Lake. Pero ya ustedes saben que Max Payne sale en Alan Wake 2, ¿verdad? Tipo, si está consciente de eso. De que literalmente ponen un detective con la cara de Max Payne en una ciudad. Tipo, muerdas de más, espabile. Es un hombre. 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 Le dicen Max Payne Es Alex Casey, no Max Payne De momento Porque no han salido los remakes No me puedo bajar por aquí, ma Qué picha O sea, no es playo, sí es Eso mejor que parezca Franklin ¿Usted se acuerda del comentario ese? Era un video, no me acuerdo Que decía como Al final de GTA VI Cuando le fue a un balazo a Jason Y que aparece Franklin No me acuerdo cómo era la vara exactamente Pero que aparecían todos los personajes Como de GTA V De San Andreas Del 4 Del GTA Vice City también Era una estupidez así, ma Es que no me acuerdo Cómo era que decía exactamente, ma Para que me lo recuerda Vea usted, güey Qué asco Putas pa' aguantar, güey Me queda otro, ¿no? ¿No? Multiverso Que llegan los personajes de San Andreas Pero con sus animaciones Grande el ya compas Madre Qué hacer más estúpido Dios santo, güey Nunca he visto a nadie tan idiota Y eso que estaba en llamada con Yerby, güey Digo No tiene sentido, güey Cómo alguien puede soltar algo tan estúpido por la boca, güey Y por un tweet Tipo, es que no, no, no sé Lo peor es que decía Guarden este clip Como creyendo que iba a pasar No, no, es que Hoy, madre El madre dice Tipo, el madre dice como Escuchen esto Multiverso Y vuelve a ver así a la cámara Como si hubiera dicho algo aquí que Que le voló la cabeza a todo mundo Como si hubiera dicho algo que no entiende La mejor idea del mundo, güey Es que, güey Es que, güey Es más mexicano, ah, tiene que serlo, digamos Tiene que ser pariente de Jacobo mínimo Uy, pero ahí había Hay que decir algo ¿Qué mierda es eso? Si lo escuché, él es un genio Es de Sinaloa, ¿no? No sé, güey Pariente del Yao Cabrera Madre, no sé si es peor o no, playo La verdad Código Konami Ah Ah, pues no, ahí es algo De hecho, sí es peor, dime Tengo que ver cómo entrar al depósito Pero quiero ver cómo putas abro esto, madre Siento que ya puedo abrir esto Ve a ver los códigos estos que están aquí Ah, ya no puedo Ah, la puta No, de todo es capaz y todavía no puedo abrir eso A ver, de a huevo tiene que ser por aquí Había una entrada por aquí atrás No, no me suena 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 ¿Por dónde putas paso, güey? La última guerra de la liga Está imposible Como la última guerra de la liga Esto capaz lo tengo que usar para algo más Le voy a tomar una foto por aquello El Clash Ni idea, madre No sé cómo funcionan esas varas Ya estoy mi viejo, ya Esto es una área restringida ¿Dónde? Tipo, ¿qué tengo que hacer? Tipo, sí, entra al depósito ¿Cómo mierda entro? Si es una... Si es un área restringida Tipo, claramente Esto es un código de algo Pero no hay ninguna puerta por aquí Que pueda abrir Tampoco tengo un mapa En el salón me vieron jugando Recién lo había descargado Y me metieron al clan del salón Son súper tráiler De verdad, mi grupo de Whatsapp Aparte se lo ponen a esa mamá Literalmente a Avidvar A Avidvar que lleva como 3 años En la misma cantidad de copas Porque aquí no puedo ver qué más hay Pero en este particularmente No entiendo Tipo, particularmente en este Sí que me deja ver esto Pero no sé si sea un easter egg Para algo aparte Porque tampoco puede ser mucho Pero ya no veo que esa vara Mentira, se reinician por Messi Qué pereza, mentira Un manco es ¿Mitieron también un compa? No peguen una guerra Inmediatamente lo sacan Ah, son de esos Es de ese tipo de gente El sheriff dijo no Puedo hacer nada de acá Así que puro evitar hate Noto de soltar a todos En un punto aleatorio Fine ¿Qué? Así que de puro evitar hate Me estoy diciendo bueno Para atacar, la suerte es que hay estrategia Si no te... Ah, ya ya, si weón ¿Qué sentido tiene que... La estrategia sea tirarlo todo a lo estúpido? Ve por qué perdemos en Overwatch, weón Bueno, aquí también hay otro de estos, weón Voy a tomar otra foto por si lo ocupo luego, pero... Pero no sé para qué me serviría Overwatch, pues algo gracioso ¿Por qué? ¿Quieres compartirla con tu compa? Ajá Pues estoy baneado hasta el final del mes ¿Qué verga hizo su compa, weón? Andaba toxiñando Jajajaj Yo no defendí un ataque y me despicharon una torre Ahora yo soy el tanque, sí, literal, weón Ahora el hijueputa de Avidbar es el tanque del equipo, weón ¡Hue punta! ¡Hue punta! Ay, no sé qué putas hacer Me acuerdo que por aquí hay otra de las cajas estas que tiene como un código que abrí Eso me lo había dejado Pedro no... Y me deja verlo ¿Pero para qué puta servirá este código? En el agua no puedo entrar ¿Qué putas hago? No sé hablar Capaz de poder ir ya Ir a hablar al sheriff este otra vez ¿No? ¿Qué putas? No sé yo No, no puedo Me acabo de dar cuenta de algo de que yerbón Siento que tengo que poder abrir esto, weón Te acuerdo, no era broma Cuando lo fueron El código de minecraft con otro correo que no era No puede ser tan estúpido ¡Yerby! Madre, qué imbécil ¿Y ya no puede pedir reembolso de Neva? Yo iba a ir ayer jugando, lo di ¿Pero entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Pero el user? Dino, pero cambia el user de la otra cuenta y se lo pone en eso, ¿no? ¿Pero no? Quiero ver qué dicen Prime numbers Uno más Uno más Dos más uno Cuatro Dos más cuatro más tres ¿Cómo? ¿Cómo hago? Ángulos del triángulo ¿Cómo? 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 Invita al server de minecraft Solo por el user ¿Pero de que lo canje con el correo donde nomás tengo por el disk? Pero da igual, ¿no? ¿Cuál user tiene o qué? Uno Uno A ver, dice... Tres, siete Eh, perdón Cuatro, siete Nueve ¿O qué señor? Ángulos del triángulo, dice Madre, yo siento que si este documento fuera importante me dejaría verlo, ¿no? Tres, uno, uno Tres, uno No entiendo Ah, suave Suave, sesenta... No, pero... ¿Ciento ochenta? ¿Se imagina que hay que sacar el ángulo del triángulo de aquí al centro? Papá, ¿cuál puta es el código? ¿Cómo sabe qué es la PC y el bujo o qué? ¿Se imagina que esa es la solución del puzzle? A ver... Dark coffee has an optimal temperature which is... I don't need a sum of... Ah, suave Tiene una temperatura óptima Que es más grande que la suma Del triángulo Es decir, es más que ciento ochenta El primer dígito De la temperatura óptima Es la mitad Del segundo Y suave, suave Es que puta Tener que... Espere, espere, espere Pongámonos en modo foto Espere, así Y para abajo A ver... La mitad del segundo y el tercer dígito es menos Ay, Dios mío Pero esto me gustaría tener traducido A ver... El segundo dígito El primer dígito El primer dígito es la mitad del segundo Y el tercero es uno menos que el anterior Ay, Dios mío A ver aquí qué más dice Está por debajo de 500 grados Fahrenheit 500 también es el número De años luz entre la Tierra y el planeta X13 No, madre, jamás No tiene sentido que sea esta la solución Tipo, no, no Jamás Se vería como 2, 4, 5 por dar un ejemplo Algo así, supongo Puta, no me deja moverme más Tipo, a ver, la suma total de los ángulos es 180 Estamos de acuerdo en eso, verdad Porque cada ángulo es de 60 grados Sí, 60, 60, 60 La suma total es 180 Estamos de acuerdo en eso Hasta ahí vamos bien Ahora El primer dígito De la temperatura Es la mitad del segundo Entonces el primer dígito es 4 Y el segundo Es uno menos que el anterior 4, 3 ¿Y cuál es el último? Cero, 4, 3, cero Jajajajaj Tipo, lo peor es que estaba haciendo un puzzle Que ni siquiera me han dado instrucciones No 4, 8, 9 ¿Por qué el 9? No El suma total será el 180 Me la pena Me la pena No, pero el tercero es uno menos Puta 115, se activa la canción Pasó a 500 La mitad del segundo El primero es la mitad del segundo Pero el cerro no tiene ni nada El segundo Y si hacemos algo muy fumado Y pasamos de Fahrenheit A Celsius Ya por Estamos haciendo pura mierda Porque estoy seguro que no es así 260 A ver A ver Si pasamos 500 grados de Fahrenheit Y de Celsius Ya 260 grados El primero es la mitad del segundo Es decir, el primer dígito sería 3 El segundo El... El... Ah, suave No, no El... El tercero y el tercero son el mismo Puta, lo estábamos leyendo mal ¿No? Ah, no No, no, no Olvídese Nada, no dije nada Nada, nada Lo leí mal Suave, suave, suave Vamos a leerlo de nuevo A ver Con 500 Si es solo 500 El primer dígito No, con 500 no se puede Si es con este otro El segundo El primer dígito es el segundo Este, puta, suave, suave El primer dígito es la mitad del segundo O sea, el primer dígito es 3 Y el tercero Es uno menos que el anterior O sea, 2, 6, 5 ¿No? No, tipo ¿Cómo lo estábamos haciendo antes? Con 180, ¿no? Con 180 sería 4 4, 8, 7 Lo estábamos haciendo mal Hicimos mal el último ¿Y eso para qué lo hice? ¿Y eso para qué? Vi que me dieron un trofeo Pero para qué lo hice Pendejame, no, no, no está rebuscada Nosotros nos complicamos, mae Hay que... Hay que admitirlo, mae Nosotros nos complicamos las upas haciéndolo Las varas como son ¿Y ahora sí me deja entrar aquí? O todavía no Si no me deja entrar, no sé cómo entrar Le podía hablar, no me joda ¿Puedo entrar? Por favor inserte PASC Sorry, me... Lo perdí Por favor inserte PASC Oh, máquina PASC ¿Qué? Eso es incorrecto Me debería encontrar el video, mae Supongo, porque... ¿Coffee? Eso es incorrecto Si, no, si, ahora tengo que encontrar el video ese Puta madre Voy a recargar el linterno Espere, quiero ver qué era el trofeo que me dieron Me imagino que es por completar el puzzle ese, ¿no? Nada más, pero... Ah... Oscuro como el vacío Encuentra la temperatura óptima del tostado de café triángulo negro Me cago en... A ver, la puta madre La puta que parió a todo mundo La puta que parió a todo mundo Uy, puta estupidez Vale, pero esos puzzles prometen A ver, la puta madre La verdad es como usamos Vale, ¿vale? Bueno, estoy feliz de verla, ¿ok? El sistema de seguridad quiere algún tipo de pasaporte Para entrar al barato Así que tienes que trabajar Me preguntaba por qué no se apreciaría para mí ¿Qué pedía por eso, exactamente? Se preguntaba por la cuarta palabra De la declaración de la Cofie de la Cofie de la Cofie de la Cofie ¿Tienes una idea de lo que eso es? Claro, se quiere ver el video La información que tienes que ver es en una videotape Pero está lleno de gobierno Me escuché un poco Lo que estaba haciendo algo para mí Es peligroso No puedes ver esa videotape ¿Por qué? Necesito esa videotape, Sheriff Bueno, esto es exactamente lo que te traen Pero bien Si realmente quieres Lo pongo en el ferris wheel Cofie número 4 Necesitas esta clave No digas que no te aprecié En el número 4 Se me pasa que me voy a acercar al platino Ahora encima que ya lo tienen Ya, pero ya no tengo el 100% Tengo que volverlo a sacar Pero bien Ya que malvamos Ya está en el número 4 Especialista Ya no lo tengo que irme Buscando el me Sele un granito Especialista Esto es un granito No lo tengo que irme Estas que aguantan balas, meh Mmm, aquí si puedo usar esto El juego base me suena que yo nunca llego a usar esta vara Aquí es Pero en que orden es esta mierda Ah, si son Tres, y sería la siguiente, no? Cuando sale el Enderman, ma en... Dentro de un rato sale Divertido este jueguito El Alan Wake dice Es un juegazo, meh Fácilmente el GOTIC del año pasado No, pincha mama entonces, meh No lo he visto, pues está tardando No estoy enojado No estoy enojado El café es... O sea, la cuarta palabra es Is, no? No me deja moverme Ah, truth Pero esa no es la cuarta palabra No, no, no No, no, no... No, no, no... No, no, no... pero... obtuvimos lo que necesitamos la cuarta palabra de la declaración de misión la verdad vamos a volver a esa casa el video estaba haciendo algo para mí si no hubieras estado allí ¿qué hubiera sucedido? es el día de hoy el día de hoy es el día de hoy ¿cuál es su plan? mi hermano ya ha sido no no vine todo este camino para perderte ahora es mentira si todos dicen lo mismo por favor recite la cuarta palabra de la misión de la Tierra como ve en nuestro video orientación la verdad eso es correcto más 500 500 esto lo sabe ¿cómo? 487 no, no, es 500 ¿eso era lo que estaba? ¿cómo que correcto? ¿nos mintieron? ¡oh, vamos! probé el café uh probé el café ¿aún no es café? no 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 o sea todo el chat O sea, todo el chat. ¿Dónde estaba? La vara esta, el café, estaba por ahí arriba, creo. Ese es el club de los dolidos y de los cuerneados, ¿no? Es correcto. Aquí mismo es. Ah, está por allá, sí. Ay, puta. Fui ganando yo con los cachos, ¿no? Espérese a que llegue Stafer. Te van a probar el café ahora. No hay nada. Me confío en ti. Hmm. Eso no fue así. ¡Puebete, por favor! No hay nada. No hay nada. ¡Puebete! ¡Pues que me ayude! ¡Ah! ¡¡¡Bien! ¿Pero dónde fueron esos balazos? Sírveme, menos que ya no está Hay que medirlo, saber quién va ganando, esto es todo por el nalgón A ver, filma este, qué pecado ¿Estás bien, sheriff? He escuchado las disparas Sí, no, estoy bien Estaba buscando a ti cuando una de esas cosas me cayó Tengo un poco de café en mi boca, pero lo lloré Debería estar bien Pero escucha He pensado algo ¿Qué pensaste? ¿Estás seguro? ¿Estás bien? Sí, sí Es la de control Pero no es solo el gobierno Hay algo más aquí No sé qué es No sé qué es Pero es... Tienes que ir a tu hermano y salir de aquí Lo prometo Sí, lo prometo, sheriff Bien Eso es bien No sé qué es No sé qué es ¿Has visto las cafeteras? Tienes café de las cápsulas Tengo una de esas, pero sale la verga Las putas cápsulas más caras Sí, son carísimas playas Sí, no, una cafetera no Starbucks tiene las cápsulas Vende cápsulas del café de ellos Entendido también Que usted puede poner en la cafetera eso ¿Qué pasa? ¿Hermes? Ah ¿Qué pasa? Me entregué las armas Y... Me entregué las armas Y... Y... Yo arrepiento. ¡Hue puta! Verga, me vieron. Nada pasó, me va a decir que una puerta interna como los de... ¡Ah, la puta! El villano va a baño con el loco de Starbucks. ¡Qué putado! Entiendo que si voy con la linterna me ven, ¿no? Encontró la taza prometida. ¡Ay, putado! La taza está a salvo como lo deseaban. La puerta que llevo ahí está cerrada y la llave está en mi escritorio de antes. Escondida detrás de unas bolsas de café. Cumplí mi propósito. Llegó la hora de venirme a la... ¿A la qué? A la percolación. Así no me da tiempo de leer. En el escritorio, mae. Detrás de unas bolsas de café, decía. Aquí no es. ¡Ay, verga! Puta. Nah, que me mate, vale, picho. El villano anda a baño de eso. ¿Sabes qué feo es que no puedas usar tus poderes de control y sacarlo volando a la verga? Es que creo que esto es antes de que la madre siquiera llegue a la agencia. Entonces la madre no tiene los poderes. Tipo, en este escenario, digamos, la madre no llegó a la agencia y llegó aquí. Pensando que tienen al hermano aquí y no en la agencia. Entonces no tiene los poderes ni nada. Al menos a lo que dijo la madre al inicio. No me acuerdo exactamente cómo era que lo había dicho. Pero la madre está buscando al hermano. ¿Son what ifs? Exacto. Son what ifs. Es correcto. ¿Será que está de aquel lado? Ah, puede ser. Ya veo el depósito. Creo que está al fondo. Pase. Dios. Estaba más, sí, el what ifs pasado estaba, estaba, estaba loquísimo, pero ajá. Hice su voluntad, empaqueté el café y traje gente a mundo del café para que compartan la bendición. Dicen que estoy casi listo. Pero esa historia guapa, ya, pero igual este está pichu, no me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas. El villano es una taza de café. El villano es el café, madre. Básicamente. Por eso no tomo café, yo sé que llegaría a ese día. Tardo o temprano, madre, voy a poner algo raro al café. ¿Habéis visto algo así? Repugna el café. Es por el color, sobre todo, sí. Voy a hacer la pirámide. Voy a hacer la pirámide. Casey, ¿Casey o Alan? Alan. Es la primera vez que sale Alan y esta madre. Y aquí termina, no jodas. Nada. Qué hijos de puta. Una conspiración dentro de otra. Man, está muy pichu de momento el DLC, man. Queda un último capítulo que es del sheriff, supuestamente. Eres café, no, no me diga eso, man. Ya vengo, man. Es un toque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 emocionales y apego ansiosos, pero Adriani, a ver, continuemos, último capítulo de las expansiones, bueno, de la expansión esta de Night Springs, Rompetiempo se llama, es un toque, ya, rompetiempos, detalles, si, me doy cuenta, cuál es la temperatura, tipo, pásenme las fotos que estaban a la par de la vara, no me acuerdo la solución, era 487, creo, creo que era 487, pruebe 487, sí, 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 487, 487, 487, sí que seguro que era eso, si no era, me avisa, hay cosas que no recuerdo haber dicho, más de una animalada soltado, más de una manera, más de una manera, más de una manera, más de una manera, para un hombre, el poder de la magnética es tan grande, es tan grande, que rompe tiempo y espacio. Nos reunimos con este operador, muchas versiones de él, en realidad, como él chases su nemesis, un peligroso ser conocido como el Más de Más de Más de Más de Más. Max Payne. ¿Cómo que es esa de Alex Casey, de Max Payne? Sí, Jey, con las animaciones de San Andreas en GTA 5, no, 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 es el, es el sheriff, este es el más de quantum, de quantum break, de hecho, ¿no? Creo, pues es igualito, al menos. Ya, el director, si es que dice. Ahí decía Poison Peele Entertainment también, ¿no? Que fue lo que Remedy se puso en Twitter. Sí, a Poison Peele Entertainment. Sean, I'm really happy. Let's talk. I love your instinct on this, but we can still push this further. Immerse ourselves into this story. Believe in it. Make it crazier, wilder. Me alegra mucho ver a Sam Lake Play. Es un grande el puto Sam Lake, man. Ah, puta, ya estoy jugando. Ahora con el director. O sea, Sam, interpretante, es ese mismo. So good to have you back. We've been dreaming about this for so long. And now, finally, we are making Timebreaker, the video game. It's happening. Yeah, and it does. It's so cool. Of course, that was part of the previous game as well. I'd like to talk about my character. Just get deeper into the lore. Hey, I could talk about this for days. He's a multiversal agent. Goes by many names as there are many versions of him. Breaker, Pranch, others. He's searching for his lost love while he's ruthless nemesis, Door. The master of many worlds is murdering versions of him across parallel realities. He must track down and stop door. That's so cool. You've done full superhero roles in the past? Long term, the agent will grow into the ultimate iconic superhero. Oh, it's awesome. You clearly have your own vision of the multiverse. The right vision. The truth. It's all out there. That's where these ideas and inspirations come from. They seem true. Somewhere this here us talking is part of the video game. And another version of you is playing it. Somewhere your character, the agent, is real. And he could appear here through a portal anytime now. Right. Yeah, yeah, right, Sam. You are a maniac, man. Totally. Yoli y ya compa tienen una idea muy interesante del multiverse, man. Calle se. So, the vortex and the gadget. Calle se, calle se. Sorry, I keep forgetting its name. Haga silencio, por favor. But it helps me travel through realities. Acronyms are cool, right? Like tiny mysteries. You power up your PRS, polyhedron reality shifter with a SEN, shifter energy node, to activate a LumiVista TV and ride the vortex between realities. It's all REC, Ripple Effect Corporation Tech, and you have a gun and a TPS, Timebreaker Solidifier, to defend yourself. Ay, Dios, esperense un toque. Ay, Dios, esperense un toque. escena, donde tu nemesis te atrapa en una realidad paralela. Puedes ir a tu habitación verde, relajarte, aprendes las líneas. Me dejé la última draft de la escritura para ti allí. Nos vemos en un momento. No sé, tengo que ir a leer el Kevon ahora. No sé si es algo que necesitas en tu prehíbal. ¿Quién puta es este mae? Parece nadie. Importante, digamos. Se estuvo cerca de tener la razón. Las probabilidades eran mínimas cuando Remedy anunció que todo estaba dentro del mismo universo. Que todo de alguna u otra forma estaba conectado. Cuando desde el Alan Wake 1, cuando la esposa se cae al lago, se mete en otra dimensión. ¿Usted está seguro que las posibilidades eran mínimas cuando teóricamente se va a otro plano astral completamente? ¿Está seguro, Jacob, de lo que está diciendo? Si el compa no sabe eso. ¿Y? ¿Qué diablos era eso? ¿Hola? Puta, pero ella está... Uy, suave. Suave, suave, vio eso. La cámara se clipea. Ya no. ¿Qué diablos es esto? Ah, la puta. SDR. La pistola. SDR. La pistola. Y la maestra otra vez. No, la pistola. Es una instrucción. No, de verdad. Es una instrucción. ¿Estás mal? No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. No, no, de verdad. No, de verdad. De verdad. Suave él. Es un gran instrucción, ¿as la imagen? Escucha. Lo que necesitas saber. No me dejaron leer No me dejaron leer el guion No, madre, no, no, madre, puta Cargar suave Se guardó, madre, no me dejaron leer el guion Que estaba ahí tirado, que hijos de puta Hijo de puta, madre Todo eso es que tiene algo, le haces dinero, mala suerte ¿Qué hago, man? Yo quería leer el guion Y él también se llama Alan ¿Y qué putas quiere que haga, weón? ¿En sí se llama el juego? Weh, Alan, weh La última cosa que recuerdo fue la mujer rojo Bloteta, ah Ella se ve familiar Ella trataba de decirme algo y luego fue a escuro Se siente como un sueño Pensé, 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 hombre Necesito salir de aquí ¿Espisodio psicótico? ¿O era el multiverso verdad, después de todo? ¿Zam hizo esto? Un elaborado hoax Off the wall Method acting reality show ¿Es literalmente el inicio del Alan Wake, no? Del 2 La novia friolina también se llama Alan Bueno, no es Pero es un lugar muy parecido Así rato no se pasa friolina Se pasó el directo pasado Solo que usted se pasa después de las 11 Y ese más de las 11 le pagan el internet ¿Cuál es la delineación para la sub-13? Ese es Alan, ¿no? ¿Qué mierdas es? Sí Ah, ¿no? Si quiere, me lo alineaste con un par de vergasos Espérese ¿Quién es el maestro de muchos mundos? El libro de Darlene le tira... El tira de los hilos... Darlene es el científico de control, si no recuerdo mal Lord, yo, otro yo, ¿alguien más el que escribió esto? Teoría de cuartos multiverso ¿Por qué me persigue? ¿Nos persigue? ¿Se acerca? Las teorías de la zona no sé qué ¡May, cállate! ¡Dájame leer, hueputa! ¿Por qué ninguno de nosotros es el elegido? ¿Quién puede detenerlo, reemplazarlo? Ramos, el agente de REG Timebreaker, James Es un chiflado paranoico Nos mata, pero no es la muerte Es algo peor, nos rompe Soy el elegido, debo tener cuidado Buscar una forma de escapar Desaparecer por completo, estamos conectados en los sueños La mujer pelirroja Debo encontrarla de nuevo, la conozco Lisa, Elisa, Jessie, Elizabeth, Liz, Savage, Dylan Escucho sus pensamientos cuando mueren Tengo inspiración de REG No borrar ¿Por qué los acrónimos que ocultan? Tú estás aquí Es decir, tenemos que dar todas a otra vuelta Y esto todavía no puede hacer nada, ¿no? Si, no, no tiene pinta O sea, ¿el más escondido de eso? Sí, ahí tengo que investigar en el bosque La catarata ahí Es el puto Rick Tuffen hablando, diciendo que es el elegido, como si no hubieran como otros mil hijueputas Tanto para que lo dejaran pegado de una hijueputa a la máquina que le sacó toda la sangre Y está en el bosque, es correcto ¿Dónde estoy? Más multiverso Es una realidad paralela del parque de la ciudad de Night Springs Anomalía interdimensional, no pasar Solo personal autorizado Literales zombies Yo no puedo dormir a veces pensando en el mediocre proyecto deportivo de la liga ¿Ven lo que les dije? A partir de cierta hora de la noche, Aisbar se le desconfigura el cerebro Y ahorita pone un mensaje como aquel que decía Hermanos No sé qué mierda Tipo ¿Ven que no era hora mía? Tipo Ya les llegó esa hora, este hijo de puta Se pone como en las opciones por defecto, a partir de las 10 o por ahí Y empieza simplemente a balbucear y a soltar mierda random, eh Vale Vale Bien He encontrado la rama Vale Aquí ¿Dónde está la noticia de energía? Porque ni él le entiende También va a llegar a decir que Inserte nombre random es un visionario incomprendido Luego va a poner algo de nuevo de la liga Va a decir algo como Johan Venegas es el máximo goleador de la liga O una mierda así Alguna estupidez por el estilo El PRS fue encargado ahora Tengo que volver al tráiler Y a la TV ¿Qué es esto? ¡Oh, mierda! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me! ¡No puedes escapar! ¡Estoy en todo lugar! ¡Qué mierda es eso! ¡Dios! ¡No, no! Yo pensé que era solo el plot del juego Pero ya todo fue real ¿Para la puerta? El maestro de los muchos mundos Era las versiones del acento portrayed por mí Veresiones de mí Uy ¡Ese no era! No era el mismo personaje Hola Jerbong ¿Por qué volviste a la hora en despertados? Ahora es personal Jerby Es un DLC Es un DLC de playa Salió hasta la de control No, no, Jacobo, no empiece Paseo en vórtice Viaja una realidad nueva con una tele lumivista El Ocean View Hotel Ah, la puta Este es el que está en... ¿Cómo se llama? Este es el que estaba en la parte esta de Alan Wake En el lugar oscuro, digamos En el juego Ahora es personal Este es... Este es... Este sé que... La frase de la segunda parte ¿Qué? ¿Qué cerdo cabrón? ¿Qué mierda acaba de escribir? Playo, no sé qué ¿Tú quieres...? ¿Tú quieres...? ¿Tú quieres...? ¿No sé lo escribir? No lo entendí nada ¿Qué putas, man? Ni yo me entendí, weón Es que, weón No sé qué putas intentó poner La próxima vez Me centraría en algo más Hijo de puta ¿Copió lo mismo o no? Lo peor es que usted ni siquiera... Lo peor es que copia, pega lo mismo Y usted le pone eso Hijo de playo ¿Quién está peor? ¿A cómo usted? No joda a Jerby Está jodido de la jupa a usted Tiene el cerebro fundido, weón Siempre la hora justo para visitar el Ocean View Hotel de la ciudad de Night Springs Gracias a la anomalía temporal única al hotel La hora es tu decisión ¿Dormiste de más? Visita el vestíbulo matinal para un bufete de desayuno infinito ¿Quieres uno de nuestros desviciosos cocteles artísticos? Pasa por el vestíbulo a las seis en punto Donde la hora feliz siempre está en su apogeo Solo sigo los relojes hasta la... Hasta la hora que elijas El Ocean View Hotel... La hora... La hora justa está a una puerta de distancia Ok Las seis de la tarde Es este, ¿no? Ahorita el sitio Seguro te hace falta comer Puto pobre Ya se lo desquitando Se va, eh Tío Jue puta yerbi, man Jue puta yerbi, man Y ahora hay dos Espere, 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 espere Y que no puedo ver eso Primero tengo que ir a las doce Luego a las tres Y luego a las nueve ¿No? Entertainment lobby Aquí están las doce Este Sonido de filtro de la realidad paralela De la teoría de San View ¿Tiene algo que ver con la puerta? Luma Vista TV Ok Necesito encontrar la mierda de eso otra vez Siguiente es el de las tres de la tarde La interfaz no parece la de las dos Un poco, sí Pero está bien Luego el inventario es así Que es como más de Resident Si usted lo ve ¿Está bien? No el cuello Alguien que me lo voltee 180 grados, ¿no? ¿Cuál está bien? Ay, mae Este mae Ya empieza, playa Yerby, mae Cállese mejor, playa Cállese, mae ¿A usted le gusta Battlefield 2042, playa? Qué pereza con este, mae Es que mira Ay, Dios mío, mae Yerby, mae, ma ¡Golón! 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 ¡Golón rally! ¡Golón! ¡Golón rally! ¡Eso es Satti! El conserje Cada arma en un cuadrado rosa Para generar contraste Todo sería mejor Así como la del Terraria Recuadros en todo Del Minecraft Sierví, madre Qué dicha que usted no desarrolla juegos Tipo, madre Qué suerte Que usted no te vea lo peor Y que no tiene nada que ver Con el desarrollo de los juegos Esa cara de ocio Ya me sentí mal Se muere de hambre A las nueve ahora De hacer interfaces No había sido Jerby el que dijo Que la interfaz de los nuevos Codes Está bien O había sido David Barr O quién había sido Que la interfaz estaba fina Quién había dicho Que la interfaz estaba fina Que no sé hablar Uy, hijo de puta ¿Qué hay? Sin embargo No, no No hay un sin embargo Es una mierda La interfaz de los Codes De los nuevos La del VO4 La del VO4 es mucho peor La del VO4 es considerablemente mejor Que la porquería que tienen ahorita Es considerablemente mejor De la mierda Que hay ahorita De interfaz Así está a las nueve, ¿no? Sí La del Outer Worlds no lo ha visto Madre, no me he pasado ese juego Aquí está lo que yo ocupo Ayer que lo jugué como dos horas Jerby, usted como que le cuadra A ir sumando juegos Que nunca se termina Ve al Red Dead Luego a las dos atrás Venía hace una brujla A verte permanentemente En la parte inferior izquierda Para los chicles No sé ni qué es eso, playa Iba a volver a empezar Skyrim Playa Pero termina ese algún juego, weón Es vara, man Que hijo de puta Puta Se me olvida que no puede esquivar En este juego La que tú elegías Que elixir tomara No sé a cuál parte específica Se refiere Pero playa Si comparamos eso Con el menú Que tiene codo Hoy en día No me joda Playa Yo veo cuatro Le da siete vueltas Lamento mucho Pero sí Los gallos me dan dinero Y las viejas putas Me lo quitan Ve, ahí está El vara hablando mierda Tienes que Funcionar como si fuera mouse Ya, pero ¿Cuándo hace el único juego Que hace eso? Si nos ponemos en esas Pero en la La interfaz nueva Playo No joda Es una basura, man Ni siquiera está claro Que es qué No se acuerda Cuando yo estaba intentando Meterme a Warzone Y la mierda Me he mandado a otro juego Completamente Y luego me pedí Instalar Warzone Cuando era lo único Que tenía instalado Donde estaba detallado Que literalmente decía Warzone Tipo, madre No joda Es un asco Es una desgracia Tiene como estilo de cómic ¿Qué fúdano? 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 De acuerdo? Bien, vamos a probar esto. Bienvenido a la headquarter de la Corporación Ripple Effect. Estabamos haciendo un video de juego del multiverso, pero ahora es de repente real. Real y no real existen lado a lado en el multiverso. Echos flowen a través de él como corrientes en un océano cósmico. El Sea of Night. El Sea of Night es una canción de Alan Wake 2. Ahora va a aparecer el Nikolai que tenía un brazo dislocado. Se me imagina, pone un cameo. Scratch, Zane y Alan Wake. Y el otro en vez de obtener superpowers. Y el otro en vez de obtener superpowers. Y el otro en vez de obtener control. Y el otro en vez de obtener angel. Y el otro en vez de obtener angel. Y el otro en realidad, no somos incluso reales. O como dices, los personajes no serán ganas. ¿Están rompiendo la cuarta pared? ¿Es eso? ¿Por qué está después de mí? ¿Quién es Tor? No, 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 no. Tierra grande. No, no, no. No, no, no. La puerta. Todo el mundo. ¿Qué putas? Significa que el primer de la escena es un guarif, es lo que pasó en un multiverso, mamá, calles. Me aparte, el maestro de muchos mundos, nos damos a través de la puerta. Bien. ¿Qué puedo hacer? Él debe ser parado. Él deja las realidades muertas en su camino y solo está aportando la velocidad. Yo solo un actor. ¿Puedes me confundir? ¿Puedes viajar a través de la realidad con mayor acuridad de cualquier persona que he visto? Hasta la puerta, incluso. ¿Puedes grabar justo así? Encontrar el lugar que lo hizo, quizás es la clave para matar a él. Esa fue nuestra teoría. Pero nunca podemos encontrarlo. Quizás puedes. ¿Puedes ver algo entre tú y Branch? ¿Qué piensas que estás sentiendo es solo un eco? Una versión otra de nosotros en una otra vida. Pero tal vez... ¿Vas volver a mi? Tal vez. ¿Qué piensas que estás sentiendo es solo un eco de un evento que llevó a través de otra realidad. Yo era un agente de R.E.C. Esta fue mi misión ahora. Focusei en él. La oscuridad, la entropia, la puerta. La maestría de muchos mundos. Así termina. No, jamás no. Porque si no, cortísimo sería este. Nah. ¿En serio? Dice que es el... Mis rompetiempos se detendrán y te unirás a ellos. Vete a la mierda. ¡Tú me putas! ¿Cómo disparo? May, qué pichudo. ¿Qué putas es esto? Quizá les dieron más creatividad de las que harían. Qué putas. Técnicamente si no va a haber multiversos. De cierta forma todo es canon. Es que no hay multiverso como tal, digamos. Tipo... ¿Cómo se lo puedo explicar? Todo forma parte del mismo universo. Bajo la misma institución que regula toda la vara. Que es la institución de control. Y Alan Wake es uno de los que ha generado anomalías, básicamente. Que es como lo llaman en el juego, si no recuerdo mal. Porque Alan Wake es capaz de escribir algo. Y ese algo se convierte en realidad. Y Alan Wake, al ser tan terco en el tema de contar historias. El Madre no se da superpoderes o mierda de así. Tiene que hacer una historia creíble dentro de lo que cabe. Y de ahí es donde nacen los juegos, básicamente. ¿Pero tengo que avanzar o no? Bueno, no, no parece. No, ya al final, dice. Hazard. ¿Qué mierda habla? Madre, Hazard es como David Bar. Me suelta nada más mierda random cada cierto tiempo. Y más o menos una vez al mes llega a decir algo coherente. Impresionante. De todas las versiones, quizá eres el elegido. Únete a mí y conquistaremos todo. No, jamás. Te arrepentirás. Además, te mentí. ¿Qué? Sí, la línea, tipo, todo depende de la perspectiva de Alan, básicamente. Otro, maje, que pincho, hasta parte. Sería la realidad de videojuego. Qué putas. Me devuelven a... No sé qué es esto. Pues bueno, me recuerdan un montón a Control, cuando sale así como en toda la pantalla. Enfrentar al maestro y muchos mundos. Uy, ole. Tengo que entrar a una tele ahora. Sale al fondo. Tiendo que no tengo que matarlo, ¿no? Tengo que no, creo que hasta desapareció el maje. Sé que hay un trofeo de matar a tres con una vara esta, maje, pero a ver. Los puedo acercar de alguna forma. Ey, maje, me que he pegado. Espere, espere, espere. Uy, qué gargazo. Usted no nos mata. Espérese, espérese. Vengan, vengan aquí. No los mata. Al chile. Entonces, ¿cómo mata a tres o más de una explosión? ¿Cómo es el trofeo? Ah, no. Sí los mata, pero parece que tienen que estar tocados, ¿no? Qué mierda. Qué chévere, porque estaban una bala estos. Qué mierda. Mira que me tocara sacarlo luego el trofeo. Yo estaba cerca. Yo sabía que estaba cerca ahora. No. 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 Después de dormir sin soñar, despiertas y poco a poco notas la ausencia total. No hay nada. Concentrarse. Volver a dormir. Buscas algo en lo que concentrarte. La idea de una figura geométrica te viene a la mente. Un trapezoedro pentagonal. ¿Cómo sabes ese nombre? No tienes idea. Sientes que te desvaneces. Te disgregas. Pierdes tu esencia en el monólogo interior. El ciclo de la marea de tus pensamientos. Mantener la compostura. Te esfuerzas por mantener la compostura. Por nadar contra la corriente. Por salir a la superficie. Cuando te concentras, descubres que tu primera impresión fue errónea. Hay algo y eres tú. Despacio, percibes las palabras que lo describen. Que describen cómo es. Aquí en los confines más lejanos del multiverso. Llegaste a una realidad donde solo existan las ideas. Una idea de la realidad. Una realidad conceptual. Un pensamiento trata de formarse en tu mente. Concentrarte en el pensamiento. Ni era así mucho esto de poner partes de texto. Le pregunté, ma. Te concentras en el pensamiento y se vuelve claro. En el comienzo estuvo la palabra. Aquí solo existan las palabras. Son todo. Describen este mundo y a ti dentro de él. Descifrar las palabras. Las palabras se describen a ti en un desierto conceptual estéril que se extiende hasta la eternidad. En un lugar fuera del tiempo esperas una cantidad inmensurable. Arriba las ideas de estrellas chocan y colapsan para convertirse en agujeros negros. Con la idea del desierto llega la idea de la sed. Yo te lo dije de buen pedo. Te voy a matar. Madre, cállese. No ve que dice estéril playo como usted y por eso tuvo que adoptar a un chamaco. Imaginar una taza de café o de café, no, supongo. Para seguir con el lore del juego. A medida que imaginas una taza de café, tu bebida favorita se manifiesta. La idea de ella, el concepto de su aroma y sabor delicioso, las pruebas. Imaginas que la pruebas. Entiendes que allí tus pensamientos son tan reales como cualquier otra cosa. Evaluar la situación. Observas que podrías estar atrapado aquí para siempre. Apenas recuerdas que estás en una misión de vital importancia. Sientes que los detalles ya empiezan a disolverse. Debes descubrir una manera de escapar antes de perderte de nuevo. Cuando viajas por el vórtice también piensas en un punto focal. ¿Podría ser la solución aquí también? En la mujer pelirroja o en el maestro de muchos mundos. Más me enoja. Es que no me puse suficiente empeño. Ahora tengo que vivir con él. Vea, ahí está. Aproximadamente cada cuánto. A ver. Cada quince minutos, mae. Aproximadamente cada quince minutos, David Barr llega y pone una mamada rara, mae. Nos vemos en quince, David. Supongo que tengo que pensar en el maestro de muchos mundos, ¿no? Te concentras en el maestro de muchos mundos. El paisaje desértico a tu alrededor se oscurece. Apenas percibes el peso terrible de un cambio de conciencia alienígena y casi divino a muchas realidades de distancia. ¿Cómo puedes encontrarlo? Y peor aún, enfrentarlo. Meditar para aprender. Te calmas y buscas la armonía. Te apugnas por expandir la conciencia, contemplar los secretos del multiverso y entender a tu enemigo. Después de esforzarte durante lo que parecía una vida entera, no te sientes más cerca del objetivo. A tu mente le falta pureza para captar los secretos del multiverso, y aún así más para comprender a su maestro. Debes estudiar este arte para ascender a un nivel de conciencia superior. Obligarse a continuar. Continúas con terquedad. Te obligas a superar todo umbral físico y mental que encuentras. Pasa el tiempo. La silla del hambre te azotan. Tienes la idea tenue de que estás a punto de morir. Yases en el suelo. Encausar la mente. Te esfuerzas para despegar la cabeza turbia y exiges al universo que te muestre su secreto. De pronto, de una luz cegadora, surge la silueta de un hombre. Mirar al hombre. Es igual a ti, pero la forma en que se comporta y el destello de sabiduría enorme en la mirada indican que es tuyo del futuro. Te ofrece una semilla. Agarrar la semilla. Aceptas la semilla que ofrece el hombre. Él desaparece. ¡Ay, mano! ¿Y qué decía? El hambre te supera. Abres la boca y tragas la semilla de inmediato. Sientes una calidez que inunda el estómago. Percibes como la semilla brota y empieza a crecer mientras se llena tu interior. Aceptar, supongo. ¿Y ya qué queda? Sientes que la planta crece. Se lea y trepa hacia el cerebro. Te llena la mente. Te brotan flores por los ojos. Se crecen ramos por la boca, la nariz y las orejas. El árbol se arraiga. No para de crecer a tu alrededor. Y te rodea como un capullo. Es el árbol de la vida. El árbol del mundo. ¡Qué puto, man! Estoy seguro de que a mí está presumiendo que ya les va a hacer scripts y lo hace mandando estos mensajes. Bueno, yo siento que lo hace como para un diario, póngale, man. Porque sabe que la mayoría de veces, aunque yo le responda, él no va a responder de vuelta. Entonces simplemente lo manda, se va a hacer otra mierda, llega y dice, puta, ya pensé en otra vara, lo pone. Y ya, ¿me entiendes? Convertirse en el árbol del mundo. Ahora eres parte del árbol. Sus ramas atraviesan todas las realidades y los sostienen. Nace el multiverso. Percibes todas las realidades a tu alrededor. Todas las vidas y toda la historia se despliega como un río que fluye. Un rollo bifurcado que cae. Una planta que florece. Una explosión en cámara lenta que se expande como un árbol. Desarrollar y expandir el conocimiento. Esto continúa durante una eternidad. Con el tiempo el árbol envejece y empieza a morir. En la rama más alta brotan dos frutos mágicos. Maduran. Eres uno de los frutos. Y de él renaces. Observas la muerte del árbol. Ves que el fruto cayó al suelo a tu lado junto con una rama grande y torcida. Agarra el fruto. Agárras el fruto mágico. Se te pudre en la mano y deja una semilla que parece conocida. De pronto te das cuenta que hay un hombre tirado en el piso cerca de ti. Parece débil y enfermo y se queja. Algo vuelve a tu memoria. Un recuerdo olvidado. Es un bucle. Bueno, es una espiral. No es un bucle. Como le gusta decir al juego. Ofrecer la semilla al hombre. Ahora estamos del otro lado, digamos. Le ofreces la semilla al hombre. Y mientras te acercas, levanta la cabeza y te mira. Lo reconoces. Eres tú mismo de un pasado lejano. Acepta la semilla. Después se evasa y desvanece tan rápido como apareció. Agarra la rama torcida. La recoges con los dedos. Aparece un recuerdo lejano. ¿Cuál era tu misión? Adquiriste muchísimo conocimiento. Pero igual te cuesta recordar dónde querías ir. Tratar de recordar. Buscas el recuerdo. Te desplazas por tus pensamientos. Llegas a ti como un rayo. Tratabas de buscar cómo llegar hasta el maestro de muchos mundos. Había algo en una puerta. Me hace gracia. Es que busco los mensajes. Antes de la última vez fueron los gallos. Me dan dinero en las viejas putas. Sí, sí. Es que por eso. Pone más de mierdas que se le vienen a la cabeza nada más. Y si Mary Jane de Spider-Man 2 es la control de otro universo por poderes, supongo. Pero usted mejor cállese y no vuelva a opinar eso en público antes de que lo fundan a balazos, ¿me entiendes? Concentrarse en la puerta. Con eso una puerta empieza a divisarse. Notas que le falta algo. Usar la rama en la puerta, supongo. La rama se une a la puerta y crea un picaporte. Con eso la puerta se manifiesta por completo. Tomas el picaporte y abres la puerta. Cruzar el umbral. Entras a la idea de una habitación y te quedas de pie allí. Es una sala de escritura con dos ventanas redondas. Es la sala del escritor de Alan Wake 2. Un buen balsamado en la pared entre ellas y un escritorio. Un hombre, un maestro de muchos mundos, está sentado allí y escribe. Convierte conceptos y ideas en palabras. Moldea esta realidad. Levanta la cabeza. ¿Es Alan Wake? Acabo de tener una revelación bien cabrona. Guarden este mensaje. Miras al hombre a los ojos. Conmocionado te das cuenta de que cometiste un error. Viniste al lugar equivocado. El hombre, este maestro de muchos mundos, no es el que buscas. No es Dora. Es alguien muy diferente. Quieres preguntarle lo que sabe, pero ya es demasiado tarde. Continuar. Esa es la sala del escritor. Ah, mira, se va mostrando como en un frame por... Sí, esa es Alan, básicamente. Ah, la puta. ¿Qué es la identidad, de todos modos? ¿Puedo haber más que un maestro de muchos mundos? ¿O nuestro héroe tomó una vuelta de algún lugar por el camino? ¿Era esta viaje particular precisamente lo que necesitaba para hacerle el el que era pensado para ser? Una cosa es certaina. Yo soy tu host. El único y solo Warland Dwarf. Y esto es... Night Springs. Qué juegazo, ma. ¿Qué DLC se marcaron? Estos hijos de putas, ma. Agente multiversal. Completa el episodio 3, rompe tiempos. Descansa, vas a hacer, ma. Lo vi. Cántale. No empiece, ma. ¿Puedo haber de querer escape? Ay, vean, eran dos intentos o menos la hora en esta. Encuentro todas las reservas. Lee el guión en la sala. May, no pude hacer esto de leer el guión. Pero voy a hacer ese rap. Ah, bueno, los créditos. James McCaffrey. No sé quién es. Alan Wake. Eh, Alan Wake. ¿Qué hice? ¿Por qué sus títulos están en inglés? No sé quién es. Ese es el actor, sí es cierto Ese es el actor que hace la voz Que hacía esa voz de Casey Ese madre se murió Es verdad Ah la puta Se me había ido completamente Ahorita ya me cayó Me cayó justo, era ese madre Vean, eso me lo voy a buscar James McAfee Era verdad, sí Murió el 17 de diciembre Era el que hacía de Max Payne En los juegos originales Y Alex Casey En Alan Wake 2 Que picha Y ya decía yo Tamarín e Invis Gracias por los retweets Voy a hacer lo de leer el yon Porque me cago en la puta No me dejaron los muy hijueputas estos Voy a saltármelo Buenos días David May, cerca de tres orillas Pero El DLC No está nada Nada mal Y todavía queda el DLC fuerte Que es el que sale en octubre Se supone A ver A ver que ahora hagan Max Payne 4 Kill de protagonistas Y que el tema en la ruina En el legado De su saga de videojuegos Más icónica Kill de protagonistas Lo noto ardido Jacobo, ¿no? Un toque sigue Es que no se vale Qué pecado Esto era lo que tenía que ver No me dio tiempo Qué es lo que hice Entré una sombra por la puerta Actor asustado Incrédulo ¿Qué carajo fue eso? Hola Interesada de esperadía El actor entra a la sala Hay un cuerpo tirado En el piso Contra la pared Alguien murió Es el doble del actor Vemos un rastro de sangre En las paredes Donde se golpeó la cabeza Sus pies tienen una pistola Una linterna de ciencia ficción Y el PCR Que parece un cetro El actor conmocinado ¿Qué carajo es esto? Creí que había enloquecido Después me di cuenta De que Sam Hace una broma Ah, mira Y es literalmente Lo que dice Hay alguien sobre la mesa En la portada Se le rompe tiempo Escrito por Sam Lake Pays and Peele Entertainment El logo PP Aparece en la página También se ve otra página Del guión Es una copia exacta De esta Si el jugador Si el jugador La investiga ¿Qué es esto? Qué putas Está muy pichudo Buenos días Kenny Siento que ya no es coincidencia Siento que ya no es coincidencia Como no tengo un grupo de amigos Que dure más de un año Es parte del guión ¿Qué otro trofeo me queda? Tengo que derrotar a tres haters Ese es en el de Rose Entra a la oficina del depósito Sin que te atrapen Encuentra todas las reservas Este no sé en cuál es Estar rejugando No es que salió un DLC Hoy Ya de hecho Me acabo de terminar el DLC Digamos Estoy sacando los trofeos Que quedan Estaba buenísimo El que más me gustó Fue el primero El tipo Este El de El de Rose Madre fanática Número uno La madre fanboy De Alan Way Bueno La fangirl De Alan Way Está buenísima La mierda Quiero ver Pusen profiles Quiero ver Dónde En cuál campaña Es eso De las reservas Me imagino No sé Tiene que ser En la de En la de la maestra También En la de control Games Alan Way 2 Norteamérica Los DLCs Ah sí 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 The Dark is the Void Sí Ok sí Me queda A ver Cuáles son los que me quedan Porque van como por grupo El de derrotar a Sí Es que Uno es de la vara de Rose Y los otros dos Son de la vara de Jessie Puede ser el de Rose Primero En lo que me voy metiendo En un momento Ya vengo A fan Entirely different From the point of view Of the fan herself To be a fan Is a joyous existence One filled with the happiness That stems from knowing With utter clarity The purpose of your life But what if that purpose No sé No sé ¿O no sé qué es de Rose? Yesy Pinkman No no Es de ¿Cómo se llama? Es de Rose Esta man sale en el Alan Bueno en ambos Alan Way Sale Tipo, voy a saltar todas las cinemáticas y tal, porque literal lo acabo de terminar. Tipo, ¿me entiendes? Es para que vuelva a ver las cinemáticas y todo. Puta, me vas a agarrar el café. ¿La cagada es con qué tipo de explosivo lo despicho? Pero voy a buscar cómo es para no cagarla, mami, estar seguro. Este, Hot Biscuits, se llama. Ya he visto todo de Breaking Bad, pero no tengo ganas de verla. Ahí, Playo, mándese. ¿Qué lo detiene? De ver ese Breaking Bad otra vez. I'm awake, a ver. Bienvenidos a este vídeo en el que tendremos Ponemos la dificultad en historia Y avanzamos hasta el primer enfrentamiento Contra enemigos Cuando comience el combate Y lanzamos bombonas que hay por la zona Punto de control antes de matar al último enemigo Ok, ya vi Ok, sí, está fácil el trofeo Ah, nunca la he visto Pero sabe todo por spoilers Ah, pero veasela, no es lo mismo No es lo mismo, pero para nada Vease, no solo Breaking Bad Vease el camino Y vease ver el console también Tipo, madre, ya le está agarrando tarde, más bien Chevrolet del camino Yo no sé si es el mismo que sale en la película, pero sí Sí, sí, sí Pues si solo hay un carro llamado el camino, sí, tiene que ver con eso Ay, yo también soy malo para ver series Y yo me vibre Hay quien va de entero, güey No es excusa, güey No es excusa, güey No te fumaas la serie de parada en un día porque por eso es la vara tipo si yo no me la fumo en un día es muy probable que la deje tirada usted es el que se caga es capaz de dejarla tirada rompiéndolo malo como rompiéndolo malo rompiendo malo ah, Breaking Bad, nada, nada hue puta, que pereza atenderlo oh, necesito una buena recomendación de libro después de todo, eres la literatura de literatura oh, tienes que leer el nuevo libro en el libro de la escritora bueno, no me dejes alejarme más ahí está, ok ese era cuando el peso de este raro hablaba puta, aquí no era puta, ¿dónde verga era? aquí mejor no crecer ni páginas soy yo, tu escritor favorito con voz que reconocerías en tu sueño estoy en peligro por favor, mi fã número uno eres el único que me puede salvar pero aquí, ¿no? si, aquí está aquí está, vea usted que raro fue llegar a esta parte la primera vez que buena serie que es Breaking Bad, de no ser porque me da pereza verme la entera otra vez lo haría, broma en un momento, mi oportunidad de salvar a la escritora y hacerle saber cuánto me necesitaba y si eso no es amor no sé qué es que si eso no, no estoy entendiendo están hasta la mierda ya los suyos se paran solos igual y cuidado, ya no le hace falta ¿cómo se llama? No le hace falta más aumento Una mierda así Ya se están despintando Pero hace cuánto los tiene Desde 2021 Si no, más bien nada aguantado Le cuento Pero otro igual, si, se van a andar a hacer un nido No es lo que vamos ¿Por qué lo empiezo otra vez, playa? Para sacar los trofeos que me faltaron Me quedaron tres trofeos Estos tres Me quedaron Tengo que repetir parte de este Y parte del de Del de Del de la maestra De Jesse Ya se lo terminó a usted también Ay, hijo de puta No habría estado ahora el zombie Eso, bueno, playa Está muy pichudo, güey La verdad, la verdad, güey Sí se la sacaron, güey Madre, ¿por qué no? Ay, yo creo que yo tenía que esperar Tipo, entrar a este Pero eso, güey No puedo A ver, un momento No puedo cambiar la dificultad En la diapalea ¿Qué decían? Entender ni picha Pero yo lo último es un ciclo Tipo, no sé si usted vio que le decían Como, no sé si se paró a leer Que también era muy importante Básicamente usted llega Está hecho picha Al, como al borde Como llegar a Farlands En Minecraft Y llega un mae random Le da una semilla Usted se traga la semilla Se convierte en el árbol De la vida Básicamente Bueno, menos eso fue lo que yo hice Se convierte en el árbol En el árbol de la vida El árbol tiene frutos Usted cae Y luego usted Uno de sus frutos Era usted Y ve a un mae Tirado Hecho picha Usted tira una semilla Del otro fruto que tenía Se le da esa semilla Y se repite Y así A ver si hubo una y otra vez Voy a cargar Este Puta, voy a esperar A ver, a ver Que ya hice esta vara Voy a esperar A que aquel mae Abra la vara Porque si no No puedo Si no no puedo matar A los tres Escreve Puta Es un plenetero Muy picazo Ah, puta Ven aquí Ven aquí Ok Acérquese, acérquese El playo este se alejó Ah, y no estalla porque No me joda que el otro si se murió Madre Y no llegan más Güeputasal, madre, solo matar a tres con un explosivo No puede ser tan complicado Manda huevo Me voy a poner de este lado, madre, aquí arriba Más fácil, capaz desde aquí arriba sí que puedo Madre, y vio que dijeron que la otra expansión cae En octubre Que esa expansión sí es continuación de la historia, no como esta Que son Que son puros what ifs básicamente Puta Venga, venga Puta, es que no rompe la pared Madre, no se acerca Madre, y ese no rompe la hora de eso Es que fui a ir con Jesse y con el maestro Madre, yo fui con el maestro ¿Usted? Con Jesse, ¿y qué final le dieron con Jesse? Tipo, ¿en qué terminaba la vara? Acérquese, acérquese, que se quise Madre, de verdad Oh, no, salen más Prepara ver Aquí hay tres, aquí hay tres No me acuerdo, tengo un problema Ya veo Espere, espere, espere No, la mandé muy lejos Me cago en la puta Bueno, ahora sé que salen mis Con este, si uno se concentra en la vara del maestro de mundos Uno llega a donde Alan Básicamente Uno llega a la sala del escritor de Alan Y si nos acerco aquí Mira, ni siquiera lo reventé yo, güey Ni spale Qué estupidez Los que me quedan son con Jesse, güey A ver Expansiones Eh, Jesse era este Ah, con Jesse también llega a donde Alan Oficina del depósito en desarmar mascotas al café en dos intentos o menos Ok ¿Hay alguna reserva aquí afuera? ¿Usted encontró todas las reservas, no hay? A mí me faltaron tres, aparentemente Y según yo lo explore todo, digamos No hay ninguna por aquí No hay ninguna por aquí Tres, dos, tres, ocho Codяж No hay ninguna por aquí No hay ninguna por aquí No hay ninguna por aquí He visto a quien es Ri warning No entendí literalmente nada Se lo explico Se lo explico así bien rápido Primero uno ve esto El primer dígito Es la mitad del segundo Y el tercero es uno menos que el anterior Si nos vamos aquí Ve, aquí sale Tiene una temperatura óptima Que es más grande que la suma de los ¿Cómo se llama? De los ángulos del triángulo básicamente Y también dice aquí que está por debajo De 500 Fahrenheit Y aquí también dice Es el número de años luz Entre la Tierra y el planeta X13 Pero si su madre va a saber eso Entonces, centrándonos en esto La suma de la vara del triángulo es 180 180 grados 60 en cada ángulo Entonces El primer dígito es la mitad del segundo El segundo dígito es 8 Entonces el primer dígito es 4 El segundo dígito queda igual Y el tercero es uno menos que el anterior Es decir, 4, 8, 7 El tercero es uno menos que el segundo Digamos Aaaaaa 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 La pistola, madre Yo creo que así no me Ah, no Pero no puedo Porque ahí hay una Así no me atacan No me van a ver estas mierdas Saben Aunque entiendo que solo cuentan Las que tienen como el puzzle ese Puzzle ese raro Uy, ni me acuerdo Donde están las que agarré, madre Pisa al café Bueno, él sí lo entendió Eso lo puso A por O por no preguntar otra vez Y quedar como un idiota Pregunta seria Aquí Aquí no puedo ir Bé, que hay una Yo creo que están Lo he agarró Está, ok Saber que mierda Significa esto Todas las reservas Tienen una de esas palas Si sumé 60 más 60 más 60 Pero ahí que Ahí le reventó la jupa Eso sí Tuvieron que haber hecho Que uno pudiera ver Los documentos más de cerca Porque me cago en la puta Me tuve que meter En modo foto yo Para ponerme serio Vean, este no lo había agarrado Allá abajo hay otra Yo llevaría cuántas Tres ahorita, ¿no? Ya Ah, capaz hay una Tiene que haber una En una de las redas, ¿verdad? En una de las redas En una de las baras esas, ¿no? No hay que ver No A la puta Por acá recuerdo Que había una A ver Era en el En el puerto ese, creo Acá Acá Creo que tengo Justo tres Ahorita, ¿no? Ah, no Cuatro ahora O sea No sé si esto Toma en cuenta La de la anterior O si agarré cuatro En esta, la verdad ¿Por qué un parque de amusemento Hace un centro de bienvenida? Ah Mira Carajo Yo aquí no vine No, ni pichas Eso sí Bueno No es más V merece el estágio Este, este y este Me queda una Una nada más Está oscurísimo, playa, es que no va a darle la linterna para que no spawnen en los bichos, madre Es por eso No, que si le voy a hablar al playa, ah, aquí está la última Ay, espere, 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 repito Ay, madre, no me acuerdo del segundo, ¿era este? ¿Cuál es el segundo? Repito ¿Arriba? Ah, ok, ok Ya, ya, ya Este, 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 este y este, ya, ya Ahí está, ya tengo los seis de esta hora, me queda solo un trofeo entonces del DLC Que para eso sí le tengo que hablar al hijo de puta ese, porque tengo que entrar a la mierda de esa sin que... Al depósito ese sin que me agarren los hijo de puta, wey Yo lo hice en tres intentos, madre Eh, cabla puta Eh, cabla, a la mierda de que yo me quejaba a las dos, ¿eh? Mucho diálogo Solo si cuentas esos monstruos No voy a cualquier lugar hasta que encuentre a mi hermano Respeito eso Y lo que sea que sea No pienses ¿Vamos a ver? Vamos a ver esa casa que mencionó el sheriff ¿Estás conmigo? Muy bien ¡Puta! 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 No sé por qué... Se pedía la cuarta palabra de la máquina de la Tierra del Triángulo de la Tierra. ¿Tienes idea de lo que eso es? Claro, no. Necesito esa videotape, sheriff. Bueno, esto es exactamente como te llegan. Bien, en el número cuatro estaban, si no recuerdo mal. Uy, huy puta. Puta de esponja, güey. Que le costó morir ese que era esto. Se vino un dilema, ¿de qué? ¿Ahora con qué se van a deudar? No. 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 3 y 4 Me estoy comenzando a escuchar, ¿verdad? Me va a gustar a una muchacha que no quiero que me guste Porque aparte de que sé que es fea, ella misma sabe que es bandida Entonces no quiero hacer nada, pero además la madre ya nos llevamos muy bien Así que me debo controlar Madre, yo le digo que, madre, hágalo por la trama, playa Y nos cuenta el trauma después Sí, está diferente Madre, eso me da cólera porque desde hace meses No, hace casi como un año fue que el madre logró hacer ese mod El Illusion se llama Hay otro madre que se llama creo que Lance McDonald Que también es un modder de Play 5 y toda la hora Madre, y una tras otra vez han demostrado que es simplemente cambiar una línea de código Pero ¿por qué se parece a la de control? El playo es la de control Acuérdese que todos los juegos de Remedy están en el mismo universo Tipo, madre, yo no entiendo Cómo es que no han Sacado del puto Parche, madre Es un parche y ya está Un coliado y ya Sí, por eso Eso es lo que le estoy diciendo Por eso pregunté Sí, no, por eso playa Le estoy diciendo Todos los juegos de Remedy están en el mismo En el mismo universo Tipo, Alan ¿Cómo se llama? Max Payne Próximamente también va a estar Me metieron una familia manga de playazos Ok, ya tengo el de Remedy, madre Al menos lo tiene, ¿no? Se sacrificó por el equipo Cómpramelo y nos lo pasamos en co-op Con el mod ese, madre Que tienen para PC Pero Tengo lo que necesitábamos La cuarta palabra de la declaración de misión La verdad Tengo una ronda de 2023 ¿Y? O sea, ¿para dónde estoy yendo? Y no sé qué puta estaba haciendo Ah, bueno, perfecto Entonces, Kenny, ¿qué va a hacer, man? Se va a meter con la bandida Ni en qué paso en la cuesta iba Y no tiene forma de revisar A ver, no quiero playa ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si yo empiezo a tirarme meto de imágenes Si se llevan bien Desde el brete 2.0 ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo probé el café No eres cofí, no es 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 cofí, eso va a ser un problema, pero no puedo parar ahora, me mantendrán segura, ¿verdad? Uy. La madre se burla de las cagas porque es compa de ella, es de la esposa, yo a Maria la quiero mucho porque es mi amiga, pero qué estúpida que es. Ish, madre, muy amiga no es y se anda metiendo con usted, tipo. No, amigas, amigas, compate el brete, ah. La peor enemiga de una mujer es otra, nunca olvidaré cuando me pusiste los cuernos. Callate, Andrea, usted ya poniendo los cuernos, los cuernos de su guila con su mejor amiga y con Kenny durante años, güey. ¿Estás bien, sheriff? Heard gunshots. Ya, no, estoy bien. ¿Qué has descubierto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, es nada. Voy a escuchar mi respiración un minuto. Pero bueno, a ver qué pasa, Plachio. Mándese, güey. Total. Que puede salir mal. No hay una reproducción sexual sin deber, Plachio. Mándese valiente. Con dos huevos, güey. Está ahí ferma el lagarto Como tiene que ser A ver que el bicho ese venga para acá No jodas ¿Por qué? ¿Por qué me vio? No, no, no se va a hacer cargar Si no me agarra no cuenta Yo agarro la llave Playa, nada más hay como un texto Pero ni tiempo me dio a leer Qué picha, si me toca repetir esto No puedo guardar No deja guardar partida Esta mierda ¿Pero por qué me vio el? Y no lo hago en esto Me toca repetir toda esta misión otra vez Bueno, toda esta misión Puedo hacerlo más rápido Porque no tengo que agarrar las mierdas Puedo hacerlo así Y no, no, no No, 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 no ¿Cuáles son esas cosas? ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Hue puta! ¡Métase! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ya tengo el 100% otra vez! ¡Hue puta este wey! ¡Perfecto wey! ¡El 100% de nuevo! ¡Ahí está! ¡100% del DLC también! ¡Perfecto wey! ¡Andrea! ¿Llega haciendo vara? ¡Tipo total! Aunque lo tenga no lo va a jugar wey ¡Entonces! No sé que habla wey Vea personalízate, llévate los accesorios de la cocina, derrota 3 odiadores con cualquier clase de dispositivo Escucha todos los mensajes del escritor, completa el episodio único Fanática número 1 Entra a la oficina en depósito en que te atrapen Encuentra la temperatura óptima del tostado ¡Qué pecado! Estoy ferviendo a pedir ayuda con este puzzle, mae ¡Ja, ja, 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 ja! Encuentra todas las reservas Completo el episodio, lee el guión de la sala de espera sobre ella la realidad de videojuego Viaja a una realidad nueva con una tele lumivista y rompe tiempo wey Yo dejaría ese logro sin sacar Pero es que le toca sacarlo, mae Si no, no Si no, no Si no, no es canon, mae Es parte de, mae Una máquina del coito, digo ¿Latino qué? Estaba en Shareplay con un company entre los dos podríamos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí Adrián me dijo 489 El caballo, mae No, no, que usted no sabe que nosotros Que yo estaba hasta convirtiendo La temperatura de Fahrenheit a Celsius Pa' ver si así era Y luego ya volvimos a la idea inicial Y ya salió Estaba hasta pasando la mierda de Fahrenheit a Celsius A ver si tenía algo que ver ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tocará instalar Alan Wake Cerca de octubre Pero de momento hasta aquí queda el Alan Wake 2 Sangándole la hipotenusa A playa y qué sé yo, mae Esta gente tenía un puzzle que era así De fumado en el juego En el juego base, digamos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no